¿Están listos? Prendémosle un fuerte aplauso a Grupo Brantley Los Explosivos Los Explosivos Aún yo no sé quién es La cerveza de mi pie es Así como las ratas a la flauta de Camelín para perderla después Porque lo más que te teman fue mi mayor problema Ella es siempre cortada a toda plana cada mañana el griego de mis penas Parán se enciende me tantea Parán se enciende coquetea se evapora y lo que se no te manda y vive y con jamás se que es igual y lo que es que es que tú no te convives y chica de rumbo y chica de rumbo ¡Eso! Los Explosivos de Abregando No escuché cuánto hablo yo sus ojos dicen que no luego me contradicen por placer y para ser que el día me rumbo dice te debería cantar lo que esté y ella probablemente no solo para jugar no me va hasta por mar no pusiera más viviente Parán se entiende me tantea Parán se enciende coquetea se evapora y lo que se no te manda y te vive y todo está mal siempre es igual y lo que se que no te convives la paz a pasar y chica de rumbo y lo que se no te manda y te vive y todo está mal siempre es igual y lo que se que no te convives la paz a pasar Fisca de rumbo, fisca de rumbo Los explosivos de Brandy Cuando yo nací, que quise esa mujer Para mí, te doy un mes, te lo debo a que necesitas Dura, 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 dura Te estás, tú me vas a arriba porque tú te peces Dura, vasita de mi chiste, Dura Mira como fría y te peces, Dura El producto de la comida, Dura Dote, cuatro veinte, te peces, Dura, Dura, Dura Tú eres la máquina, la máquina de papi Tiro de ganaderamente pa' mirar al aire Ese fue conmigo y se siente en el aire A otra policina donde te lo buscan el aire La pobreosa, es catalosa Saben muchas mujeres, pero todo es otra cosa Si tú eres un pelito, eso te quita ser hermosa Saben todo mi cama y yo pongo las esposas Él es un toque, toque, toque Dile que está en la descripción especial Él es el toque, toque, toque Pero lo dame, que lo tenía a ti, le decía Dura, 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 dura Y yo rima porque tú te viste, Dura Y yo rima porque tú te viste, Dura Y yo rima porque tú te viste, Dura Mira como fría y te peces, Dura Dímelo, dímelo como fría, Dura Yo te doy un pelito y te peces, Dura Dura, Dura, Dura ¡Uepa, uepa! tee Cora Tú todos sinvestor Cuando lo en plantilla ¿Qué es eso? Le dije que chiamado una pequeña Perdóname, ya lo tenía que decitar Dura, Dura, Dura Dura, Dura Dura, Dura Dura, Dura ¿Qué es esto? Dura No rima porque tú te viste, Dura Dura э円 interns 될. Dura Mira como rías en tu frente, cora Siempre lo dímelo que me piensan, cora 14, 120, 30 Cora, 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 ¿no tienes el spa? Déjate de la nego, bye bye ¿No tienes el spa? ¿No tienes el spa? ¿No tienes el spa? ¿Qué es eso? Huepa, huepa Con bradis Y si bien Tura, 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 tura Tura, 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 tura Lo rico porque no te reje Tura, 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 tura Mira como brilla y lo bien Tura, 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 tura Tura, tura, tura Tura, 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 tura Otra como tú me vino ahí, déjate la lupo, bye bye Tú tienes el sign Eso Tú me vino ahí, déjate la lupo, bye bye Tú tienes el sign Otra como tú me vino ahí, déjate la lupo, bye bye Tú tienes el sign Otra como tú me vino ahí, déjate la lupo, bye bye Esta cosa Pa' que sepa ¡Eh! Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca socie la plaza del amor ¡Yo me hice! Y aquel amor de música ligera Nada nos vibra, nada más que dar ¡Eso! ¡Uepa, uepa! ¡Aquí que paredes! ¡Es un banco! O le enviaré ceniza de rosas Y piense evitar los secretos Y aquel amor de música ligera Nada nos vibra, nada más que dar ¡Bienvenido! 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 y lusa, pero nadie nos separará, pero mamá chica no me imaginas, es la chica de los ojos o café, es mi chica de los ojos o café, es la chica de los ojos o café, es mi chica de los ojos o café, wepa, wepa, los explosivos de Brandi, jejeje, mami, 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 no me cuesta, mami, no seas como mujer la que rebelde, aquí el Brandi te lo va a preguntar, pero como chaval, me lo voy a dedicar, claro, es la chica de los ojos o café, es mi chica de los ojos o café, es la chica de los ojos o café, es mi chica de los ojos o café, voy a decir lo que la llego, soy un demente, yo lo adorito que yo toblemente, cuando cae, la noche todo lo espera, levanta la mano, si tuve teletobela, es la chica de los ojos ojos o café, es mi chica de los 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 ojos o café, y la manos arriba, La mano se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba ¡Y la voy a fuerte! ¡Eso! Levanta la mano si tuve telenovela Pero levanta la mano si tuve telenovela ¡Y la chica de los ojos cafés! ¡Y la mano se arriba, la mano se arriba! ¡Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare! ¡Los explosivos de Bradley! Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella voraz, exiles mi ser misteriosa mujer ¡Cuánto amor es sensual! ¡Cuánto me das! ¡Ay, que mi sueño sea una vela! 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 ¡Voy a buscar una vela! ¡Voy a buscar una señal, una canción! ¡Uuuh! ¡Ay, que mi sueño sea una vela! 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 Voy a buscar una señal, una canción De no saber si es verdad, que no hay nada Solo el amor que tú me das, me ayudará ¡Yes! ¡Brandley! ¡Brandley! ¡Los depresivos! Tu presencia marcó en mi vida el amor ¡Lo sé! Es difícil pensar en vivir ya sin vos Por eso sirvió, dame un lugar En ese mundo sirvió, carne de carne Debo saber si es verdad, que no hay nada Voy a buscar una señal, una canción ¡Uh! Debo saber si es verdad, que no hay nada Solo el amor que tú me das, me ayudará ¡Oh! 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 ¡ ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mamás! Ok, cambiamos de ambiente, cambiamos de ambiente No suelta su pareja ahí Porque nosotros continuamos con esto Con Bradley ¡Huepa, huepa! Caballeros, señoras y señores ¡Llegó! ¡La Yona! ¡Je, je, je, je! Amigos del convite chingonazo de Palín ¿Presente por acá? Amigos de Pomocenango ¡Llegó! ¡La Menos o Copilas! ¡Cobar! Tarell y surja de una famosa persona Todo la conoce Con el apodo de Chona Todo la conoce Con el apodo de Chona Tu marido dice Ya no sé qué se coja Se arregla al baile Si se encontró Una botella Se arregla al baile Si se encontró Una botella Se arregla entre el licor La primera canción Y la acción a la reciclón Le buscaba el grado Y la zona no hay, o luego busca bailador Ya que se la mira y empieza a agitar Bravo, bravo, sola, nadie se puede igualar Bravo, bravo, sola, nadie se puede igualar La llana se puede, eh, y la recta le ve Ajá, lo mejor que le toque, eh, para la recta le ve Ajá, si el otro no se puede, haremos que le toque Ella baila y todo, solo para su trote U-A, 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 U-A Conta la historia de una famosa persona Todos la conocen, porque la puedo diccionar Todos la conocen, porque la puedo diccionar Como él lo dice, ya no sé quién se pone Ella no va al baile, escucha como una botella Ella no va al baile, escucha como una botella Se le cae el rally con la primera canción Y la zona no hay, o luego busca bailador Y la zona no hay, o luego busca bailador Ya que se la mira y empieza a agitar Bravo, bravo, sola, nadie se puede igualar Y la zona no se puede igualar Y la zona no se puede, eh Y la gente, ajá Y la zona no se puede, haremos que le toque Y el otro no se puede, haremos que le toque Que hoy hay todo, solo para su trote Alegría, alegría, alegría Y la zona de chichicas cenando Eso prende para acá Caras y espacias Caras la destroy Con sales Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba ¡Vos explosivos! ¡Vos! Ahora, lo que he dicho que algún día me dijo ¡Ay, dale, dale, vos! Ahora, no me molas Dale, dale, dame, dame bola Dame bola, vos pa' ahora Te lo pido, te lo pido, dame bola Te quiero y poco huevo Poco huevo, poco huevo Y la doy, lo poco huevo, porque yo Te quiero y poco huevo Poco huevo, poco huevo Y la doy, lo poco huevo, y se acabó ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vos explosivos! ¡Vos explosivos! Salto, salto, salto Salto, salto, salto Salto, salto, salto Y pongo huevo ¡Ah! De fiesta De fiesta Y a poder pasar una noche de esta Salto, 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 salto Poco huevo, porque yo Poco huevo, porque yo Quiero y poco huevo Poco huevo, poco huevo Y la doy, poco huevo Y se acabó Salto, poco huevo, porque yo Salto, 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 salto Poco huevo, salto, salto Salto, salto, salto Dame, dame, dame bola, dame bola vos pa' ahora Te lo pido, te lo pido, dame bola Dame porque yo quiero el poco huevo Poco huevo, poco huevo, el amor yo poco huevo y por mí Quiero el poco huevo, poco huevo, el amor yo poco huevo y por mí Quiero el poco huevo, poco huevo, el amor yo poco huevo y por mí Si quieres con tu huevo, con tu huevo y con tu huevo Y el amor yo con tu huevo y se acabó Todo levanta la mano, como ya, y ves en la vienda, como ya, todos giran, como ya Todos toman la cerveza, te giran, oisque, y cerran, como ya Se ve que se ve, tope la nariz, te tomas el choc, se mueve la cabeza, giras el cuerpo en dos segundos, se crece en la tienda, pues el sol es Ya, 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 ya Como ya, y ves en la vienda, como ya ¡Wepa, wepa! ¡Eso' chicos! ¡De Bradley! Jejeje Y todos levanten la mano, y vengan, 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 vengan Todos levanten las manos, como ya, y ves en la vienda, como ya Todos giran, como ya Como un Chao Y la gente más perdida de esta noche con la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba la mano arriba Ya se cansaron, que si se cansaron, vamos a pasar la de lo mejor, vamos con eso, cambiamos de ritmo. No puede haber, donde la encontrarías, otra mujer, igual que tú, no puede haber, de gracia semejante, otra otra mujer, otra mujer, de gracia semejante. Igual que tú. Con iguales emociones, con agrupaciones, que por los sonidos no venía yo. Con esa manera de dar mi diferencia, con la pensaría de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo de este alado. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo de este alado. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo de este alado. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo de este alado. ¡Huepa, huepa! ¡Aleguía contra mí! Ahora no puede haber, si no existe me inventaré Parece claro que, ahora estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante ¡Huepa, huepa! 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 Ingenio de trabajo y garotina De abajo para arriba Y nada se va a negar a mi destina Así yo me quedo Pensando loco día a día Tener paloma y poder volar Y perder tu sol y poder quemar Tu mejillas en tu beso Y que sientas lo que siento Desde el camino y tu caminar Y perder tu noche y tu desventar Un amante de novena Un rapito de violeta ¡Salvaje! La del padre La muestra de la vida Estaban enredando su guarida Desde este personaje me muero una cosa con el alma que Quisiste de paloma y poder volar, quise de tu sol y poder quemar Me quille hacer un beso y que sientas lo que siento Quise de tu camino y tu caminar, quise de tu noche y tu despertar Un amante de jovena, un ratito de violeta Y es, dale, dale, otra vez, grande, los explosivos Salvaje 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 Quisiste de paloma y poder volar, quise de tu sol y poder quemar Me quille hacer un beso y que sientas lo que siento Quise de tu camino y tu caminar, quise de tu noche y tu despertar Un amante de jovena, un ratito de violeta Ah, 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 ah Oh, 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 oh Quiero escuchar esa bulla fuerte La gente que sea contenta Venga la bulla fuerte Y que me levanten la mano Los que nos visitan esa noche A los visitantes Venga la mano arriba La mano arriba Bienvenidos y bienvenidas A pasárselo a lo mejor Por supuesto con un poblano En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo le hagas a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo le hagas a él A él No llores por él Por eso Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Oh no Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el que te da Dios Porque sigo la felicidad La felicidad Para mí no eres tú Piensa en mí, no lo le hagas a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo le hagas a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo le hagas a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Oh no Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el que te da Dios Porque sigo la felicidad Para mí no eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo le hagas a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo le hagas a él A él No llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo le hagas a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a ti, no le hagas a él, a él, no llores por él Hoy haces de irte, quiero decirte, que estoy muy triste, pues mi amor, me amó Quiero perderte, sea mi muerte, al no perderte, pues mi amor, me amó Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar siempre Te amo, yo quiero estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar siempre Te amo No, quiero perder Cuida mi muerte, al no perderte, pues mi amor, me amó Te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar siempre Te amo No quiero estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar siempre Te amo Te amo Te amo Y la mano arriba, la mano arriba, una vez más, arriba el ambiente, eso Te amo Y la mano arriba, la mano arriba, una vez más, arriba el ambiente, eso Te amo Te amo Te amo Te amo Que no te vayas, no te vayas, no te vayas Que 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 no te vayas, no te vayas Y yo bebiendo como un loco cerveza Con unos paseros dañándome la cabeza Ayer me vinieron tus amigas Que andaba buscándome como un loco en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Con unos paseros dañándome la cabeza Que no te vayas, no te vayas 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 Ay baby, me dañaste el corazón Que no te vayas Que no te vayas Que no te vayas Que no te vayas Que no me vayas Que no te vayas Que no te vayas No te vayas Yo como una botella, que deje entre la paz y caída de aramear Coger papella, yo como una botella, que deje entre la paz y caída de aramear Ayer me dijeron tus amigas, que andabas buscándome como el hombre en la calle Y yo me viento como el loco se besa, con unos parceros cañándome la cabeza Con nacho y con el corazón malo, caminando solo, me la encontre a ella Coger papella, yo como una botella, que deje entre la paz y caída de aramear Coger papella, yo como una botella, que deje entre la paz y caída de aramear ¡Eso! ¡Y es! ¡Grande, grande! ¡Otra vez! ¡Grande, los explosivos! Coger papella, yo como una botella, que deje entre la paz y caída de aramear Coger papella, yo como una botella, que deje entre la paz y caída de aramear Ayer me dijeron tus amigas, que andabas buscándome como el hombre en la calle Y yo me viento como el loco se besa, con unos parceros caída de aramear Y yo bebiendo como el loco se besa, con unos parceros cañándome la cabeza Coger papella, que deje entre la paz y caída de aramear Coger papella, yo como una botella, que deje entre la paz y caída de aramear ¡Eso! ¡Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Y de verdad que sepa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Y la cosa suena rara Y la cosa suena rara Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena rara, y la cosa suena rara, escupí tu papá y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 Suena rara, 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 escupí tu papá Y el pum 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 pum, el pum 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 pum, el pum 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 Pasa la maquera, si no, tengo muchos problemas Pasa la maquera, si no, tengo muchos problemas Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Y la cosa suena ra, y el pum 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 que la cosa suena rabra, 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 escubí tu papá y la cosa suena rabra, 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 escubí tu papá Y el Pum 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 Tú quieres cucar bájamelo a verte Si no, te fue rojo el botete Si no, te fue rojo el botete Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, tenemos pocos problemas Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, tenemos pocos problemas ¡Eso! ¡Wepa, wepa! ¡Amigos de Sololá! ¡Eso! ¡Bienvenidos! ¡Amigos de Sololá! 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 De pronto me petí, la cequita de mí Yo vi una fulebra mirando hacia mí Y ahorita... ¡Ay, la fulebra! Y ahorita hay la culebra La gente está luchando, tirando en un bar Toditas asustadas, compensaron a gritar ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! Ven, pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies ¡Ay, lléveme los pies! Me lo veo poder bailar, así que muerde los pies Me lo veo poder gozar Y chapayán, ven, 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 pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies ¡Ay, lléveme los pies! Yo la quiero acruñar, así que muerde los pies Yo la tengo que matar Y chapayán, ven, 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 pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies Y ahorita hay la culebra Y ahorita hay la culebra La gente está luchando, tirando en un bar Toditas asustadas, compensaron a gritar ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! Ven, pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies ¡Ay, lléveme los pies! Yo la quiero acruñar, así que muerde los pies Quiero haber gozar Y chapayán, ven, 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 pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies ¡Ay, lléveme los pies! Yo la quiero acruñar, así que muerde los pies Yo la tengo que matar Y chapayán, ven, 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 pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies ¡Suena la trompeta, Mario Rodríguez! ¡Suena la trompeta, Mario Rodríguez! ¡Suena la trompeta, Mario Rodríguez! ¡Suelven las coñas! ¡Con qué salón! ¡Suelven las coñas! 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 Es que me llevo a perderte, a ganar otra vez Me llevo a aceptar, que con tu historia se acabó ¡Venga, bolsa! ¡Pa' que sepa! ¡Wepa, wepa! Es que me llevo a perderte Vaya, quiero ver a todo el mundo con la mano arriba, la mano arriba Y quiero que las mujeres me regalen una vueltecita, venga la vueltecita, vueltecita ¡Es la cosa! ¡Pa' que sepa! ¡Vamos a divertir! ¡Sí! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a divertir! ¡Sí, sí! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a divertir! ¡Sí! ¡Vamos a disfrutar! ¡Es posible por aquí! ¡Sí, sí! ¡Es posible por allá! ¡Quieren y se quieren divertir! ¡Sí! ¡No vamos a divertir! ¡No vamos a disfrutar! ¡Ahora! ¡Wepa, wepa! ¡Wepa, wepa! ¡Wepa, wepa! ¡Vepa, wepa! ¡Eso! ¡Me lo compré a mí! Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar Nos sigamos por aquí, nos sigamos por allá ¡Quiénes se quieren divertir! Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar ¡Ahora! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Te gustó, te gustó! ¡Te gustó, te gustó, te gustó! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Huepa, 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 huepa Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Gracias, el huepa, huepa Con placidos por ahí Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres Que mi amor por mí te muere Que tú serás para mí Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres Que mi amor por mí te muere Que tú serás para mí Y tanto de subirme en cuanto a mi Instagram Y tanto de que se me dejen de ignorar Llegamos el tiempo que se va a morir Pero quiere decir que tú no quieres la vida sumar La vibración es de vivo por ti No te vale el sol y si tú deseas Parece que contemos dos planetas por tu piel Por tu lado, por tu piel Porque en mi vida todo lo que quiero Lo que yo quiero es que me lo dejes No quiero que me des un like No quiero que me digas que me quieres Y de amor por ti te mueres Y tú serás para mi Ayer en el amor y me bajas en el amor Sabes con el amor que tengo esta reina Ahora voy a hablar con mi vida Y de amor por ti te mueres que tú serás para mi No pienses que yo quiero ser tu amigo Ay, tumba eso, eso que no quieres Yo si quiero involucrame contigo Lo que yo quiero es que me lo dejes No quiero que me des un like No quiero que me digas sí No quiero que me digas que me quieres Y de amor por ti te mueres que tú serás para mi No quiero que me des un like No quiero que me digas sí Yo quiero que me des online, yo quiero que me digas sí Ahora voy a ser compadre, no es que tú me quieres, no es que tú me quieres, no es que tú me quieres Yo quiero que me des online, yo quiero que me digas sí Te dije que siempre te voy a amar, es caro y me listará, no acabo de publicar y ya se volvió mirar Mi vida te des mi luz, tú mi reina, solo tú Con la mano, con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba Hoy ya vuelvo a encontrarla Desde el tanto tiempo Hoy ya vuelvo a encontrarla Y ahora me arrepiento Esa banata y alma Sin boca, ni nada De todo lo que me saldría Y desde nada, desde nada Para darle toda la vida Abandonada Con la noche de fantasía Me has querido verla Y el bus de arreo de estrella Sin poder alcanzar Y el bus de arreo de estrella Y el bus de arreo de estrella Y así nos encontraste Amante Señalas por la misma cosa Que desde la vida Y el bus de arreo de estrella Y el bus de arreo de estrella Sin poder alcanzar No se te padecirá En la calle de mi colega Que busca de una estrella Sin poder alcanzar Sin poder alcanzar No se te padecirá En la calle de mi colega Que busca de una estrella Sin poder alcanzar No se te padecirá En la calle de mi colega Que busca de una estrella Sin poder alcanzar No se te padecirá 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 Lleva contigo mi vida Pensar aquí y esperarme Se me fue secando la sangre Y hasta se quedó intentando gritar Si regresabas algún día Quédate, quédate un momento más Y comprende que el martín Es morir cada día Muérdete Deja ver que estoy detrás Y que cuando tú te hagas Lleva contigo mi vida Quédate, quédate un momento más Y comprende que el martín Es morir cada día Muérdete Quédate, quédate un momento más Y que cuando tú te vas Lleva contigo mi vida Y es grande, grande Música Y amigos Hasta acá esperamos la presentación Así que felicidades Somos el venezolano los conejos De los 17,36 años Y a seguir con sus tantos más éxitos Se invita a su grupo Blani Los amigos de siempre Gracias, gracias ¡Muchas gracias! Los explosivos de Brandy Cuando yo nací Que quise esa mujer Buena 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 Me corto mi cama y te pongo las negocias Tienes el toque, toque, toque Tienes que estar de la estrictión especial Tienes el toque, toque, toque Pero dame de los que te vavant y te sentas Tola, 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 tola Y por ahí va poniéndote bentan Tua, va a secretar de mi sangre Tola, mira cómo brillante Tola, dímelo, dímelo, pago en esta Tola, eso no se människes bentan Tola, tola, tola ¡Gracias!